¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy estamos aquí en Los Félix Jerez Zacatecas. Venimos al primer aniversario luctuoso de la señora Elvira Aro Félix. Y pues nada, estamos aquí enfrente de lo que viene siendo su iglesia. Esa iglesia donde festejan a la Virgen de Fátima. Y pues estamos contentos de estar aquí. Y vamos a grabarles un videíto. Vamos a estar... ¿Sí nos vemos? Sí. Vamos a estar aquí acompañándolos en su misa. Y ándale. Ahí está la primera. Y vamos a... Después de la misa vamos a estar con ellos ahí conviviendo un ratito. Van a ser un... Lo que recordar es volver a vivir con la familia. Vamos a estar aquí con ellos y... Qué bonito se escuchan las campanadas, los gallos cantar y todo. Vamos a... Nos dijeron que la misa era a las cuatro de la tarde. Llegamos tres y media y es hasta las cuatro y media de la tarde. Vamos a darle un recorrido al rancho. Eso lo propusieron de Adria de Vera, pero ahí vamos a grabarles. Vamos a caminar un poquito. En recorrer estas calles de su comunidad. Y pues sobre todo que me llaman mucho la atención. Porque son... Casas... Completamente... Solas. Iba a decir abandonadas, pero no están abandonadas. Yo creo que cada casa tiene su dueño. Y cada terreno tiene... Su propietario y toda la gente que está en Jerez. Fuera del país. En Estados Unidos. Y todo eso. Pero pues bueno, lo que me llama también la atención. Es de que ellos tienen su iglesia. Y pues... Platicando aquí con la gente. Nos comentaban pues que han batallado bastante. Para poder tener su iglesia como usted ahora la ve. Que ellos iniciaron... Hace mucho tiempo en... En un salón de la escuela. En donde está en la actualidad la cocina. Entonces pues miren, vamos a recorrer estos terrenos. Estas... Pues aquí había... No sé, cuartos, casas, cebaderos, patios, terrenos. Y todo está... Todo está... Este... Pues... Ya derrumbado. Miren, acá están los nopales. Están las bardas de adobe. Están por allí... Las maguelleras. Y pues según yo... Esto es como un... Arroyito. Y vamos a recorrer un poquito. A ver a qué nos encontramos. A ver quién va a estar aquí. En lo que iniciamos. O nos arrimamos allá cuando sea la segunda llamada. Por aquí ya nos vamos a encontrar... Eh... Que está... El... Ahora sí que el corazón. El mero en medio. Por ahí andan unos perritos. No nos vayan a morder. Mejor le vamos a dar por acá. Miren, aquí está otra... Otras tapias. Otras tapias, este... En el abandono. Algo más que quería comentarles es que... El 23 de... De este mes. Un par de días. Van a... A tener su peregrinación. Esta comunidad. Para ir a... Acompañar a la comunidad de los Auro Jerez Zacatecas. Que están... Están ellos de fiesta. Están en su novenario. Y hay mucho que festejar allí. En esta comunidad. El 28, 29 y 30. Algo así. Van a tener la Virgen Peregrina. Que viene siendo la Virgen de Guadalupe. Que van a andar peregrinando todas las comunidades. Que son de la cuasi parroquia. O de la parroquia de Guadalupe. Y pues bueno, miren. Vean. Ahí va un caminito. Y este caminito seguro nos conduce. Para acá. Entonces pues bueno. Esta es su comunidad. Esta es la comunidad. De los Félix Jerez Zacatecas. Y quería yo mostrarles un poquito sus calles. Que no ha perdido la esencia. Porque todavía están la mayoría de tierra. Como anteriormente eran las comunidades. Ahorita en la actualidad la gente. Y para allá más hasta el fondo. La gente pone sus pavimentaciones. Así como aquí. Entonces pues bueno. Aquí son como. Una, dos, tres calles. Así como voy. Y como dos así como. Verticales y dos horizontales. Entonces. Pues bueno. Yo recuerdo. Que vinimos a grabar. Un difunto en esta casa. No me acuerdo ahorita. De momento por. El nombre. De. Esta persona. Sus hijos. Sus familiares. Pero seguro estoy que ustedes sí. Y que les grabamos para ellos. Que lo estaban viendo. Y sobre todo. Pues bueno. Que me llamó mucho la atención. Esta casa. Porque. Tiene una fachada. Muy bonita. Que tiene mucha hierba. En toda la casa. Y. Está muy bonita. Entonces por acá. Venimos a. Grabar. Y tiene un patio. Hermosísimo. Yo platicaba con la señora. Y sí. Creo que era. Su esposo. Lo conocimos. Platicamos. Tuvimos la oportunidad. De platicar en vida con él. Y él nos. Nos prestaba. Mira. La casa. Toda la casa. Lo que son sus paredes. Y yo creo que no hay gente. Pues está. Con candado. Tiene. Eso. Y me decía que su esposo. Le hacía. Esas bancas. Y. Esos maceteros. Y todo eso. Así. Muy bonito. Entonces. Pues su patio. Que tenía. Aquí lo velaron al señor. Y pues. Todo. Se queda. Todo se va quedando. Y vean. Todo era de piedra. Y todo eso. Pero pues bueno. Se va. Quedando. En el olvido. ¿Verdad? Y así como tenía. Mire. Qué bonito. Y ya para acá. Pues ya es para subir al cerro. Y todas esas cuestiones. Pero pues. Nada más les queremos hacer un. Un recorrido. Así rápido. Antes de iniciar la. Santa misa. Eh. Precisamente para este aniversario luctuoso. Y. También. Pues bueno. Para hacer un poco de tiempo. Para poder. Este. Llevar a cabo. Esta. Celebración. Así es de que. Pues ya sabe usted. Quédese con nosotros. Vamos a. Seguir grabándoles. Miren. Por acá. Ya andamos acá. Cerca del cerro. Y pues con que no nos salga un perrito. Hasta el cerro. Y. El camino que nos lleva acá. El tanque de agua. Así es de que. Ya sabe. Cuánto recuerdo. De las gentes que se van para la unión americana. Americana. Y. Se. Quedan allá. Ya. Vénganse a su casa. Aquí también hay vida. En el cerro. Pero hay. Mucha. Dicen que el que es perico. Donde quieras ver. De verdad. Miren. Aquí están los sembradíos de. Nopales. Ahora para. El próximo año. Pues bueno. Seguro yo estoy. Que va a tener muchos nopalitos. Y pues. Mostrarles un poquito. Acerca de. Su ranchito. Que dice la canción. Mi ranchito. Quedó abandonado. Desde que te fuiste. Muy triste. Quedó. Mujer. Vean nomás. Qué bonito. Qué bonito. Y qué. Qué recuerdos. Verdad. Yo andaba recorriendo aquí. No me iba a imaginar. Yo. Este. Que iba a venir a andarles recorriendo. Este. Este pedacito. Con mucho cariño. Y mucho amor. Porque. Este. Pues nada. Se queda la gente. Se nos va yendo la gente. Las personas adultas. Y las casas. Están quedando. Prácticamente. Vacías. Yo digo. Se muere. El pilar. Uno de los pilares. Principales. Quienes son. Pues los abuelos. En este caso. Yo. O sus padres. De las personas. De las familias numerosas. Y ya. Se acaba todo. Aquí. Esa vez que yo vine aquí. En este. En este patio. Jugaban. O juegan. Un voleibol. Y. Y esta vez. Yo me acuerdo. Que jugaban. Baraja. También. Y salen ahí a la tienda. Y todo eso. Aquí vamos a mandar los saludos. A la familia Cabral. A. A la. Al hermano. De esta. Olga Cabral. Que son de ahí. Del Bajío de Clara. Vecinos. Aquí a unos cuantos pasos. Y también. Este. Los saludos a. A la gente de. Los Félix. Que radica por allá. En diferentes partes de. De diferentes partes de. La unión. Americana. Y pues bueno. Ahí está. Miren. Ahí está. Esta es una de las tiendas. Abarrotes Cabral. Y todo. Entonces. Pues bueno. Vean. Las callesitas. Aquí hacen los bailes. Todo lo que tengan que hacer. Ahí. Y por este lado. Hay otro caminito. Que conduce. Hasta allá. O Abarrotes Nayel. Les enviamos estos saludos. Muy especiales. A toda la gente que conocemos. Y en otra casa sola. Y muy bonitas. Ahí está. Ahí ya tiene gente. Los hijos. No tendrán higuitos. Ya nomás está la parra sola. De golaguerra. Entonces. Pues bueno. Así están las juntas. Así están las cosas. Y así está. Entonces. Mira esta casa. Qué bonita. Muy bonita. Y pues bueno. Vamos a darle vuelta. A la. A donde vamos. A la iglesia. Para que usted. Este. De ahí conozca. Bueno. Déjenme asomar hasta aquí. Donde se acaba esta casa. Muy bonita. Sus arcos. Y ya de aquí. Ya está el cerro. Este es un pino. Sí. Pues ya. Ya más para allá. Ya no. Ya puro cerro. Tractores y puro sol. Ahí está. La soledad de los ranchos. La tranquilidad. Y la ausencia. Que dejan al paso. Las gentes que van a otros lugares. Pásala bonito. Quédese con nosotros. Vamos a llegar aquí a la. Iglesia. Y vamos a. A escuchar la santa misa. Dedicada especialmente. Por este primer año luctuoso. Y. Después a degustar. Como luego dicen. De la mesa. De la misa. A la mesa. Y. Así están las cosas. Va llegando la gentecita. Van disfrutando. Así es de que. Nosotros vamos a. A quedarnos aquí. Esperar a esta. Misa. Y posterior a ello. Vamos a estar. Escuchando. La misa. Y después vamos a ir a acompañarlos. A un ratito de fiesta. Precisamente en honor. A. Este primer aniversario luctuoso. A la señora Elvira. Que en gloria. Este ahí. Como ven. Dale. Ahí viene el. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos llegando. A la iglesia. Nosotros le dimos una vueltecita a la cuadra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios. Aquí está. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo está? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ave, ave, ave María. Hacer penitencia, hacer oración. Por los pecadores implora Jesús. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave, ave María. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Amén. 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 Dicimos, yo confieso que Dios es un recuerdo. Y a los tres hermanos que se crean muchos de mis sabiendo, palabra, obra y misión. Por mi contado, por mi contado, por la vida de tu lugar. Por eso es que la sanaría siempre irte a los santos, a los santos y a los tres hermanos que intercedan tu familia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Cristo Jesús, tenga misericordia de nosotros. Cristo Jesús, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor Dios, gloria de los cielos y vida de los justos, que nos ha redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo. Dios Todopoderoso, acoge con bondad a tu sierva Elvira, que creyó en el ministerio de nuestra resurrección y concédele alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchamos la palabra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme como antes. Poetimas, refiriendo las cosas que el Señor me ha abandonado y ha partido. Curecencio se fue a Galacio y vi toda la magia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A ti, Dios, le envía el deseo. Cuando vengas, traeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa del carco. Traeme también los libros y especialmente los peraditos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha puesto tenazamente a nuestra predicción. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les noten cuenta, pero el Señor es tu apuntado. Y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente en mis daños al Señor. Y lo oyeran todos los parámetros. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tu proclamara claramente en mis daños al Señor. El esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre. Y triunfeo por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo al Señor en sus discípulos. Y está en la gloria de todas sus obras. No es tan lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, 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 aleluya. Yo no sé elegir los frutos, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezcan. Aleluya, 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 aleluya. El Señor este conoce de Dios, dice el Espíritu, en un santo evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en la casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay gente de paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. ¡A la palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Dale, Señor, el eterno descanso! ¡Escapare a la luz perpetua! ¡Que descanse en paz! ¡Así sea! ¡Que por la gran misericordia de Dios, el alma de nuestra hermana Elvira descanse en paz! ¡Así sea! Miren, el ser humano siempre es un ser que se ve proyectado hacia el futuro. Siempre, desde que somos pequeños, nos han enseñado a decir mañana, cuando crezcas, cuando seas grande, este, cuando nosotros logremos, cuando tengamos, y generalmente, cuando tenemos estas ideas, hermanos, no es que sea malo, pero se nos olvida vivir el presente, por añorar tanto el futuro. Y fíjense cómo el presente es tan grande y tan rico para quien lo sabe valorar. Y si nosotros vamos entendiendo en este camino, cuando éramos pequeños y nos decíamos, cuando crezcas, pensábamos que todos los de la familia íbamos a estar. Y pensábamos que cuando yo fuera grande, y cuando tuviera un trabajo, y cuando tuviera una casa, y cuando tuviera un carro, iba a tener a toda mi familia. Pero también en el futuro, se encuentra precisamente la despedida. Si nos ponemos a pensar, de aquí a cien años, ¿quién de nosotros va a estar? Ya, se acabó la generación, y sigue otra generación. Padre, ¿pero por qué dice eso? Se los digo, porque el recordar el primer aniversario de un ser querido que hemos amado, es un año difícil. El impacto viene cuando nos enteramos de su muerte, pero después de la muerte viene el novenario, y después del novenario, la gente se queda sola. Y que vivía en la casa, no hay quien te abrace, no hay quien te diga, no hay quien te hable, y es una lucha terrible con la soledad. Los primeros días, llora uno en la casa, entras, y donde está el día, si hubiera, si ella estuviera, me hubiera abrazado, si ella estuviera, me hubiera recibido con un abrazo, si ella estuviera. Y va pasando el tiempo, y fíjense, hacia los tiempos donde recordamos a la familia, los cumpleaños, las reuniones familiares, uno se vuelve a acordar y vuelve a llorar, y uno no tiene una respuesta. Y dice uno, ¿por qué se fue? Mucha gente me hace esta pregunta, y yo les digo, yo les comento lo que dice el libro de Job. No, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue la voluntad de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero para llegar a esas palabras, hermanos, tenemos que aprender a valorar el presente, ¿sí? Tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos en el tiempo presente. ¿Qué vale más que el que tú tengas un carro o un plato de frijoles con el mira? Padre, yo quisiera un plato de frijoles con el mira. Padre, yo quisiera estar con ella, y que ella estuviera conmigo, aunque no tuviéramos más que unos frijolitos, una salsa y unas tortillas. Pero el tiempo presente, también es un tiempo que pasa. Y en el tiempo que pasa, si uno no aprende a poner en primer lugar a las personas que ama, queridos hermanos, siempre vamos a tener pretextos. Es que no te puedo ir a ver, es que estoy trabajando, es que no tengo papeles, es que, y ponemos un montón de pretextos, es que tengo mucha tarea, es que tengo mucho trabajo. Y a veces me pongo a pensar, entonces, ¿para qué quieres el celular? Amame a tu gente, mamá, mire, de ahí que le hagan una videollamada, enséñese, yo la quiero ver, no puedo ir, pero la quiero ver desde aquí. Mire, a lo mejor la distancia, la situación no me permite ir, pero quiero estar con usted. Mire, mamá, cada día hablarle, aunque sea cinco minutos en la mañana, qué ironía del ser humano, que hasta que muere la persona queremos componer las cosas. Ay, esperan al papá, a la mamá, a que venga, porque no lo podemos enterrar hasta que llegue. Oye, ¿cuánto tiempo te lo prestó Dios? A veces hacemos el esfuerzo por conseguir más, vale más tener a las personas que tener mucho dinero. ¿Cuánto darías por un abrazo de vida? ¿Cuánto darías para que ella viniera y te dijera, sigo contigo, échale ganas? Pero eso ya no puede suceder. Fíjense, no mandamos flores, pero el día que muere la persona, flores y flores, no le cantamos canciones, y al día que muere la persona, traigan la banda, traigan el mariachi, traigan para que le canten. Todas las cosas se hacen en vida, hermanos. Y yo espero que ustedes hayan aprendido esta lección. Ama a los que tienes, pero amalos cuando están vivos. Qué triste es que vas al panteón, y en el panteón tienen una casa hasta de dos pisos. Y cuando vivían aquí, la casa se goteaba, solitos en la casa. ¿Quién nos ayudaba? ¿Quién nos acompañaba? Ahora sí ya se murió una tumba grandota, bonita para mi mamá, con pasillo, con bancas, con flores. ¿Para qué? No, las cosas se hacen en vida. Y dice el himno de la iglesia, es precisamente, ¿cómo el que hay esos momentos? Dice, hay momentos para nacer, pero también hay momentos para morir. Hay momentos para girar piedras, pero también hay momentos para recogerlas. Hay momentos para abrazar y hay momentos para soltar. Después de un año que ustedes han experimentado la partida del vida, tienen que aprender a soltar. Déjenla descansar. La relación que hayas tenido con ella, mamá, hermano, abuelita, como le hayas dicho en la tierra, hoy, en este día, después de un año de haberte ido, yo te quiero soltar con Dios y quiero que descanses con Dios. Te he extrañado, te voy a extrañar, te voy a amar toda la vida, pero todo lo que es de Dios se tiene que regresar con Dios. Somos un préstamo. ¿Cuándo te van a quitar el préstamo de tu mamá? ¿Cuándo te van a quitar el préstamo de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija? Imagínense la vida como la fila de las tortillas. Cuando uno llega, se forma. ¿Quiere que le despachen rápido, sí o no? Sí, la vida es igual. Cuando uno nace, se forma en la fila. ¿Quiere que le despachen rápido? No, padre. A mí que me dejen hasta que cumpla los 90, los 100 años, padre. Si se puede, yo quiero 500 años. Si tú sabes aprovechar la vida que Dios te ha dado, hermano, hermana, no te vas a arrepentir de nada. Pero tienes que empezar a pedir perdón, a reconocer que no somos los mejores, que nos hemos equivocado. Tenemos que aprender a conciliarnos primero con nuestra familia. Yo pienso que Elvira fue una mujer buena y les enseñó muchas cosas buenas. El mayor tesoro, la mejor herencia, es precisamente aprender eso que ella nos dijo. Recuerdenla, bonito, mamita. Te recuerdo cuando me abrazaste, cuando yo no podía más. Tú me abrazaste y tú me dijiste que le echara ganas y me sacaste adelante. Yo recuerdo cuando yo me sentía triste y me ofreciste un plato de frijoles y estuviste conmigo. Yo recuerdo cuando tú me echabas porras mientras yo me caía. Yo recuerdo mientras tú llorabas cuando yo me salía a la calle y me desaparecía y me hacía batallar. Pero tú siempre me esperaste. Tú siempre estuviste ahí. Yo recuerdo el consejo. Yo recuerdo el abrazo. Y te voy a honrar precisamente con esas actitudes que tú me enseñaste. Tienes que ser bueno. Esa es la mejor manera. Y tienes que valorar. Miren, ¿quién va a amanecer mañana? Dios, no, Dios. No sabemos. Porque siempre esa es la... Ayer estaba conmigo. Sí, ayer estaba platicando. Pero ayer es un pasado. Yo les he invitado a vivir el presente. Oye, hermanos, les pido a ustedes valoren a la gente que tiende. Acérquense. Acérquense. Quítense el orgullo. Quítense todo eso que les hace daño. Perdónense la vida no vale la pena si te la pasas peleando. Y sobre todo con la familia. Perdone. Enséñense. No tengan deudas más que amor con la gente que los rodea. A veces nos disgustamos por cosas tan sencillas. Nos dejamos de hablar. A veces las distancias. Tú estás en un lado, yo en otro. Y se pierde la familia. Comuníquense. Háblale a tu hermano, a tu hermana. Es que no me habla él. Tú háblale. Toma tu iniciativa. Busca a tu gente. Cuida a tus personas mayores. Porque creemos que ellos se van a ir antes. Pero en esta vida no es así. En esta vida, como les digo, todos estamos formados. Puede ser que he salido del templo. Si me toca, me resbalo. Ahí quedo. Hay gente que bañamos en su casa. Se resbala. Se cae de la escalera. Ahí queda. En esta vida más de seguro. Porque es un don de Dios. Si ustedes la aprovechan, hermanos. Dice, el que bien sabe vivir, también sabe vivir. Prepáremonos. Hay que prepararnos en la vida. Cuando uno está preparado, Señor, el día que quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Hoy les invito a recordar a Elvira, con mucho cariño. Pero les invito ya a soltarla. Ve con Dios. Descansa en paz. Ven con tu Creador. Ojalá un día nos volvamos a encontrar ayer en la enfermedad. Decimos juntos que así sea. Así sea. Vamos a ponernos de luz. A cada invocación vamos a responder. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, creo, proguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos una oración especial por nuestro seminario. Hoy cumple 155 años de estar formando sacerdotes. Pedimos para que Dios les conceda siempre esa fortaleza y esa perseverancia. roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Un miedo por cada uno de ustedes aquí presentes, por sus familias, presentes, ausentes, aquellos que están lejos. Les recordamos también para que Dios siempre les dé casa, vestido y sustento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por todos los que lloran, los que sufren, los que están armonizantes, los que van a terminar en este día. Pedimos que Dios les conceda la luz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por el vida y la recordamos con cariño a un año de su partida. Pedimos que Dios le dé el eterno descanso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los fieles difuntos y las benditas ánimas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre bueno, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones y necesidades. Hoy los ponemos delante de ti. Atiéndelos según tu voluntad. Tú te vives y reinas por los siglos de los signos. Amén. o no me has nacido. Amén. Te presentamos el grito y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor por este pan que nos diste bruto de la tierra y del trabajo de los dobles te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor por el de hermanos para que este sacrificio mimo y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que al Señor reciba de tus manos este sacrificio para la baja de sangre y gloria mira como Señor las ofrendas que te presentamos por tu sierva Elvira para que purificada por los auxilios celestiales viva para siempre feliz en tu gloria por Cristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con usted levantemos el corazón levantemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo pues si morimos por haberlo merecido es obra de tu misericordia y de tu gracia en que seamos llamados a la vida con Cristo en efecto por el pecado padecemos la muerte mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, 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 mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Siquifrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como a aquellos nuestros hermanos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con sol. Juntos de todos los siglos, hijos de Dios, dense la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! Y en vallar tu lugar si acercas, los demás pueden sentarse. Tú has venido a la vida, no has buscado ni hasta Dios ni a Rigo. Tan solo quieres que yo te diga, Señor, me has mirado a los ojos. Sonido, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca mayor o mi espada. Tan solo eres y mi trabajo. Has dicho mi nombre, has dicho mi nombre. ¡Gracias! Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, que a otros descanse. Amor que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Por él. Amén. Renovados por estos santos misterios, te rogamos humildemente, Señor, por tu sierva Elvira, purificada de todos sus pecados. Amén. Que Dios merezca quedar enriquecida, con el don eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a juntar nuestras manos para pedirle a nuestra Madre por la paz del mundo, por la santificación de los sacerdotes y la unidad de nuestras familias. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, Dios nos ofrece con el Señor de Dios y en verdad de mi vida perfecto, y en verdad de mi vida para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una Palabra, Guárdame y defiéndeme con goza y procesión. Amén. Dulce Madre, dulce Madre, dulce Amigo, toda mi parte. Ven con los dos a todas partes y solo nunca nos dejes. Y aunque te conozco, que es tanto, como verdadera Madre, púrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Patriarca de la Almanía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare y de Jesús y María. Que el Señor esté con ustedes. Ven con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría. Lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Leamos gracias a Dios. Dale, Señor, el eterno descanso. Que busca para ella la luz perpera. Que descanse en paz. Así sea. Que por la gran misericordia de Dios, el alma de nuestra hermana Elvira y de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Que tengan excelente tarde, que el Señor les siga bendecido. Leamos gracias a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Por las mañanas, Dios sabe cantar las alabanzas a Cristo Salvador. Dios sabe cantar las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las mañanas, Dios sabe cantar las alabanzas a Cristo Salvador. 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 Gracias por ver el video.